¿Cómo seleccionaron esos miedos? ¿Por qué esos miedos? ¿Por qué empezaron por esos? Escribiendo, borrando, tachando, subrayando, marcando, ¿viste? Cuando haces un... es como una especie de croquis que vas haciendo. Lo dividimos como en dos grandes partes. Por un lado, los miedos generales que nos abarcan a todos, ¿sí? El miedo a la muerte creo que es un miedo que es bastante generalizado. O a todos algo nos genera la muerte. Y después otros miedos más específicos que vimos, el que más nos sorprendió, por lo menos a mí el que más nos sorprendió, es el miedo a manejar. Hablamos de manejar auto, ¿no? O algún vehículo. Porque hicimos un posteo como para tantear. Cada tanto hablamos a través de las redes sociales, largamos alguna consigna. Y cuando pusimos el miedo a manejar, que además era un miedo mío, y además yo estaba aprendiendo a manejar, empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y dijimos, acá hay un miedo grande que no lo estábamos viendo y que está bueno incluirlo en el libro. Y ustedes dicen en el libro que los miedos hay que atravesarlos, que no van a desaparecer ni se van a destruir. Porque, claro. Pero hay que empezar primero por reconocerlo. Sí, el miedo es como una emoción base que todos tenemos, que siempre está. A nosotros siempre nos gusta decir que necesitamos conversar con el miedo y no negarlo. Porque muchas veces hacemos como las películas de terror, ¿viste? Viene la sensación de miedo y nos tapamos los ojos y ahí le tenemos miedo al miedo. Y como que se hace una pelota enorme. Entonces, el primer paso es saber exactamente en esa sensación qué es lo que te asusta, cuál es la amenaza y mirarla. O sea, cuando vos podés mirar la amenaza a los ojos, sacándole todo eso que pusiste producto de tu imaginación, es cuando la podés, primero aceptar la emoción y después ver qué haces con eso. Hay otro miedo que está muy piola, que ustedes lo incorporan en el libro, en la creación libre, un miedo a los otros. En realidad el título tal vez sea un poco provocador. Primero, es la idea, porque es el miedo que tenemos a lo que traen las nuevas generaciones, a lo que son las nuevas generaciones y a lo que hacen las nuevas generaciones. Que en vez, ese miedo nos lleva a un rechazo inmediato y a colocar títulos. La generación ni ni, son vagos, no quieren trabajar. Hay muchos rótulos. La generación de cristal, se frustran. Y juzgamos a toda esa generación como si no fueran el resultado de lo que nosotros también hemos hecho con ellos. Y nosotros consideramos que hay una mirada muy cruel a los jóvenes, que en vez de traerlos y preguntar, porque también tienen muchos para enseñarnos, y en vez de preguntarnos qué podemos hacer juntos, qué puedo cambiar yo, qué puedo modificar, qué hay de nuevo en esto que ellos traen, qué lectura del mundo podemos hacer de lo que ellos traen, automáticamente el miedo nos lleva como a cerrarles la puerta, darles un portazo y encima salir a vociferar en contra de ellos y nos embarcamos en discusiones a veces por una palabra, sin ver la profundidad de todo lo que hay, del contenido que hay, en esa generación que es distinta a nosotros. Y tenemos que... Amitir tanta energía, digamos hoy, también les pasa cosas. Sí. Porque las experiencias, tu propio miedo... A mí siempre me gusta decir que trabajar en esta línea y escribir y reflexionar no nos libra de que nos pasen cosas, de que nos tengamos miedo, culpa, celos, enojo, no nos libra para nada. Yo creo que de alguna manera estamos como bastante alertas, esto te lo da este entrenamiento, de darnos cuenta qué es lo que nos pasa. Por lo menos en lo personal, a veces me levanto así con una sensación y paro. Digo, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me está diciendo esto? Que no quiere decir que salga más fácil o más rápido, pero sí darme cuenta y en función de que me doy cuenta un poco, como decía Mario, tomar las acciones necesarias. A veces nos reímos porque yo lo llamo y él me dice, te recomiendo el capítulo 7 de un libro que conozco que se llama Soltar para ser feliz, ¿viste? Y yo digo, es cierto. Tiene que recordar. Claro, porque sos ser humano y mucho es para afuera, lo podés ver claro, pero cuando te toca a vos, muchas veces te olvidás. Entonces, esto de darte cuenta y pedir ayuda a veces a un profesional, a un amigo, saber que si te viene la pena, es un buen recurso salir a caminar, ponerte en movimiento, creo que es importante. Sí, y mucha gente cree que al escuchar tantos casos, los casos te tiran para abajo. Y es todo lo contrario. Los casos que nos llegan son un buen punto de referencia para darnos cuenta muchas veces que aunque tenemos problemas y nos pasan cosas, aún seguimos estando en el paraíso. Porque tenemos salud, porque podemos hacer lo que nos gusta, porque podemos estar en contacto con mucha gente, porque hay mucha gente que confía en este trabajo. Entonces, ya eso es estar en el paraíso. Y cuando escuchás alguna historia, decís, bueno, ya está, no tengo derecho a la queja. Entonces, me pasó, me gustan los casos concretos, me pasó esta semana, me escribió una señora que estuvo en el teatro, el domingo pasado en el Teatro Astros, 40 años de casado. Y ella aún hoy no le ha podido contar a su marido que fue violada por su padre. Y cuando escuchás esto, bueno, estuvimos charlando y se ha generado ahí una comunicación. Cuando vos escuchás estas historias, decís, no estoy tan mal, ¿sí? Y encima sos como el puente para que esa persona pueda hacer algo con lo que le está pasando. Entonces, yo creo que nos cuidamos nosotros, nuestra salud, nuestras emociones, porque es necesario hacerlo, pero no nos tenemos que cuidar de la fuera, porque lo hacemos con tantas ganas, con tanto entusiasmo, le vemos tanto valor a lo que hacemos y en resultados concretos que ya eso es como un baño de agradecimiento, de gratitud por poder hacerlo.